...del Plata, porque ahí colgaron el cartelito, no más localidades en las playas, llegaron al límite de los cupos que tenían, así que estamos con Analia Elefante. Analia, no sé, ¿es la primera vez que ves algo así? Sí, Guille, buen día. La verdad que es la primera vez, venía hablando durante toda la temporada de qué manera íbamos a avisar a la gente que ya las playas estaban a tope de su capacidad y bueno, finalmente se resolvió hacer un cartel que dice Playa Limitada, o sea que ya estaba a tope, pero bueno, justo coincidió con varios días de lluvia o de mucho frío. Ayer fue un día espectacular de playa y esta playa aparece y también Playa Grande, un poco más hacia el sur de donde estamos, se llenaron de gente, así que lo que hubo que hacer es poner en los accesos, en donde siempre vemos efectivos de la policía y personal municipal recordando los protocolos, directamente con un cartel que indicaba que ya no se podía ingresar más a estas playas justamente porque había mucha gente. Y Guille, hay que decir, la verdad que Varese y Playa Grande son dos de las playas más concurridas en la zona más céntrica de la ciudad y ayer además coincidió, y este no es un dato menor, con un paro de colectivos, así que quienes usaban el transporte público quizá para llegar hasta playas un poquito más alejadas, tanto hacia el sur como hacia el norte, se han tenido que quedar en las zonas más cercanas, así que también pudo haber coincidido por un lado el buen clima y por otro también este paro de colectivos y que se vio durante el día de ayer también un poco más de movimiento turístico aquí en la ciudad de Mar de Plata, que estaba, la verdad, Guille, bastante apagado. Entonces uno llega, ve playa completa y hay que acatar, básicamente habrá que elegir hubo otra playa. ¿Se sabe qué cupo tiene Varese o Playa Grande, Analia? No, no se pudo establecer el número, porque la verdad que es muchísima la gente que llega hasta acá, pero claro, cuando vieron que había zonas en las que ya no había lugar para poner una sombrilla o una sillita y no respetar la distancia recomendada, directamente eligieron poner estos carteles e indicar a la gente que fuera a otros balnearios. Guille, tenemos 42 kilómetros de costa, lo que pasa es que generalmente hay playas que quizás se ponen un poco más de moda o playas en las que se suelen juntar más jóvenes o que están, como decíamos, más cerca de zonas de departamentos de alquiler y bueno, son las playas más concurridas. Bueno, esto por un lado y por el otro para ir cerrando, Analia, ¿hubo algunas clausuras? Sí, Guille, vos sabés que anoche a la una de la mañana de este lunes comenzó a regir el toque de queda sanitario, nos dicen de la municipalidad que se desarticularon 10 fiestas clandestinas y que a su vez hubo dos restaurantes que a la una y media permanecían abiertos, uno en Falucho y la Costa y el otro en Buenos Aires al 1800 y bueno, tuvieron que interceder ahí justamente para lograr que se fueran los clientes y también empezar a labrar las actas por el incumplimiento a este nuevo decreto. Claro, hoy es 11 de enero, falta un poquito para terminar la primera quincena, ¿hay alguna evaluación, Analia, de los comercios, cantidad de turistas, cómo están trabajando? Por el momento los números de turistas no hay, lo que sí sabemos y lo que hemos hablado con todos es que la temporada no solo es atípica sino que viene muy floja y que todo este tema de hablar de las restricciones y si se cerraba la temporada o no el 15 de enero hizo también que los hoteleros perdieran muchas reservas, que mucha gente que ya había ceñado incluso dejara perder esas ceñas justamente porque tenían miedo de llegar hasta la costa y que de repente se cierre todo. Y un dato, vendedores ambulantes de la playa, quizá no sea el termómetro, pero nos dicen estamos vendiendo un 60% menos que la temporada pasada y coincide con los números de los que se habla, una temporada para un 30 o un 35% en relación al año pasado, así que esos son más o menos los números que se están manejando. Si por fines de semana la municipalidad habla de permisos para entre 120 y 150 mil turistas para que arriben aquí a la ciudad de Mar del Plata, ese es el número, todavía no está el número oficial de cuántos fueron los que entraron durante esta primera quincena. Y esta cuestión de que el vendedor ambulante está vendiendo un 60% o menos es todo un indicador. Vos sabés que ellos tienen un olfato especial para los negocios, ¿no? ¿Es verdad que son furor los porta barbijos? O sea, uno está en Maya, en la playa, ¿y qué hace con el barbijo? ¿Dónde va? Y están vendiendo algo, ¿no? ¿Para eso? Sí, se están vendiendo. De hecho, está bien lo que apuntás porque justamente llegamos acá muy tempranito a la playa y es común encontrar, entiendo que no es solo a Camar del Plata, sino en varios lugares barbijos que se nos han caído del auto o que hemos perdido, ¿no? Con todo lo que traemos a la playa, algunos barbijos. Sí, se está vendiendo eso, se venden todos los dispositivos necesarios para la playa, como la reposea, pelota paleta y todo eso, pero quien nos apuntaba sobre esta disminución de venta es un hombre que vende choclos, que viene todos los años, hace muchísimos años, viene desde Capital Federal justamente para trabajar y nos ha contado que todas las temporadas vive de eso, que le va muy bien y que esta temporada realmente no le está pasando nada bien con esta caída drástica de las ventas. Bueno, ojalá eso se revierta. Ahí justo estamos poniendo al aire la imagen del porta-tapaboca. Se la saben todas, ¿eh? Se la saben todas. Entonces queda colgadito ahí, el viento no te lo vuela, no lo andás desparramando, así que... Analia, por lo menos una ingeniosa en medio de algunas malas. Dale. Dale, dice. Abrazo grande.